Gracias. Ya, lo voy a agrandar. Vale. Bien. Pero ahí dejaste de compartir. Comparte un nuevo y agranda. Ya, espera. Espera, espera, espera. Esto como que a uno lo pone nervioso. A ver, vamos de nuevo. Bueno, yo me acompaño de un documento y me acompaño de un PPT. Apareció el... Sí, pero fíjate, en el PPT, ándate al archivo, no al Zoom, y ahí la cosa para que se vea en la pantalla completa, si la puedes... Como modo presentación. Y así no, así no. Ya. Pero mira, ahí donde tienes la flecha, abajo, mira, mueve el cursor. Abajo, ahí como un cuadrito, donde se agranda igual. Como abajo a la derecha, como una... Ahí se aprieta. Ya, bueno, si no le da uno. Ya, pero ven ahí lo... Ya. A ver. Bueno, adelante. Estoy medio complicado. Mira, ya no importa, dale, no. ¿Es doble clic? Ya. Mira, la conquista chilena del Gulumabu, genocidio, despojo territorial y situación colonial. Es de mi interés aprovechar este espacio para traer, junto a los datos, las voces de nuestra gente, y líderes que en todos los tiempos condenaron la violencia y justificaron su resistencia por vivir en paz y armonía. Esto regulado por tratados, más que leyes, como fueron los parlamentos, o Goyantún, que buscaban delimitar las fronteras y soberanías de cada una de las partes. Lo que podemos entender desde hoy como una geoestrategia. Esa fue la voluntad de una sociedad bajo condiciones de independencia, como se tuvo hasta finales del siglo XIX, exceptuando ciertos territorios del Wigimapu. ¿Ven esa imagen, no? Esa imagen se ve, ¿no? Sí. Sí se ve. Ya, ya. Esa es una representación de lo que es el país mapuche, el Gualmapu. Y en ese país, que es mucho más de lo que es la Araucanía, como se le conoce, un pueblo, que somos los mapuches, nos hemos compuesto, ¿no?, de distintas partes, unos en la costa, otros en la montaña. Han estado haciendo ahí su presencia milenaria, ancestral. Bueno, este pueblo que siempre se le ha querido ver como fraccionado, segmentado, un pueblo que siempre ha buscado también la convergencia. Y en esa imagen ustedes pueden ver lo que es la representación de un parlamento. Aquí se ha hablado, ¿no? Es un encuentro y ese encuentro sirve para deliberar, informarse y tomar acuerdos. Entonces, bueno, no dejan palacios, ni secretariados, ni mucho menos, pero la función de autogobernarse es la que está presente, bueno, desde siempre. Si ustedes se dan cuenta, en esta lámina hay una síntesis de parlamentos que se tuvo, digamos, con el Imperio Español. Hay alrededor de 20, pero hay otros que se sostuvieron después con la República y aquí ya se nombraron, ¿no?, los parlamentos de Tapigüe, pero hay otros que son los de Yumbel, otros que son los de Tupapel. O sea, hay una práctica de conversar, de dialogar y de ponerse de acuerdo, más que esta imagen de hacer la guerra y estar, ¿no?, constantemente en un conflicto. Bueno, ese es un gráfico que trata de explicar, ¿no?, lo que es la organización de ese parlamento. Los mapuches, entre nosotros, hacemos Trapkintu, nos encontramos, sostenemos una economía hasta ese entonces, ¿no?, basada en la ganadería y otras formas de entrar, ¿no?, a los recursos que hay. Fíjense que hay una representación ahí de lo que es el ganado en las textileras que se confeccionan. Esta cuestión no deja de ser menor porque fíjense que ese mapa, que lo hace Raúl Mandrini, un historiador, ve cómo entre las Pampanos y los territorios de acá, o sea, entre el Puelmapu y el Gurumapu, hay una conexión desde siempre que está, en parte, influida por estos intercambios. Hay pasos, caminos, ¿eh?, cuifiquirrupú son antiguos caminos por los cuales cancitan, ¿no?, los mapuches de un lado y otro. Entonces, estamos hablando de un país de un conjunto bastante extenso, ni comparado a lo que queda ahora, ¿no?, del mismo. Este es un mapa que trata de graficar, bueno, de la época, es de 1861, tres campañas militares que se hacen ese año, y aquí entramos en algo que ya se mencionó, que son los conflictos. Yo los presento, aunque se ve poco, pero para decirles que está en fuentes que son las memorias de guerra, y son campañas militares que parten en 1859 y ya en 1861 van a agarrar la forma más cruel, ¿no?, que tienen un conflicto de tipo bélico, que se insiste en llamarle pacificación o ocupación. Esto es una imagen de un territorio cercano a Ercí, Yacoyipulli, que es un croquis que se hace en 1860, en el que se muestra el territorio. Apenas nos indican dónde están los lugares, las personas, principalmente los loncos, ¿no?, y estero y cerro. Fíjense, de años después, en ese mismo espacio, hoy día hay una frontera, hay fundado un fuerte militar, que es el Tangol. O sea, si yo después alargo esto en el tiempo y me voy a este mapa de Bologna, que es del 1816, eso que antes era un croquis que apenas diferenciaba algunos elementos naturales de elementos humanos, es decir, se desconocía, hoy día está completamente achurado, segmentado, ¿no?, vuelto propiedades, polígono. Uno de los impactos grandes de esta conquista, de esta guerra, que se hace en contra de la sociedad macuche, tiene que ver, por una parte, con el ganado. Fíjense, estos son datos nuevamente oficiales, que indican cómo en 1860 se sustrae, en producto de la guerra, un total de 230.000 de estos animales, ahí están, ¿no?, entre vacunos, cabalgarios, vacunos, etc., y ya hacia 1882, unos 65.000. O sea, contemos los años intermedios, que son alrededor de 23, ¿no?, cuánto más se fue sacando. Uno de los resúmenes que después quisiera uno ver, en términos de lo que quedó en materia de tierra, lo podemos ver en esta tabla, que fue confeccionada el año 70 por la Dirección de Asuntos Indígenas, y en la que muestra cómo en las provincias, ¿no?, que se formaron al sur del río Vido Vido, que son siete, que suman alrededor de casi 10 millones de hectáreas, y aquí no se incorpora ni Chiloé, continental ni insular, la superficie que se nos deja, ¿no?, como pueblo, es apenas 526.000 hectáreas. Se entregan, ya se dijo, 2.800 títulos de merced, lo que corresponde al 5% del total. Y uno podría cerrar ahí y continuar, pero fíjense que hacia 1970 ya habían 130.000 hectáreas que se le habían sustraído, ¿no?, a esas 520.000 hectáreas. Esto, obviamente, va a generar una serie de procesos de gestión, de organización y de movilización. Pero, antes de referirme a eso, en el tiempo que me queda, quisiera dar algunos testimonios de vos, ¿no?, de nuestros antepasados. Por ejemplo, aquí les leo, ¿no?, de Mañil Bueno, cuando dice, en 1860, el gobierno patrio, dice, mandó proponerme la paz en 1837, y mi respuesta fue decirle que podría ser, siempre que se respetase la línea del Vido Vido, y no se permitiese pasarlo a ningún cristiano, a poblarlo, y menos fuerza armada. Sin más antecedentes que en los que refiero, el gobierno ha demarcado una provincia, traspasando el Vido Vido, que abraza una parte considerable de nuestro territorio, que actualmente habitamos. Y por consiguiente nos quiere sujetar a su autoridad, echando por tierra los tratados a que me refiero. O sea, el lonco, toqui general, como se nombra y aparece en las cartas, ¿no?, que se compila en un libro que se llama Carta Mapuche, del siglo XIX, está y tiene muy claro lo que es un límite, lo que es una frontera, y los tratados, ¿no?, que la consagran. Fíjense en esta otra cita de acá, una del Mercurio, que dice de los partidos militares, Les quemamos a los indios todas las rucas y el trigo que encontramos, lo cual nos fue poco. La única guerra posible con estos bárbaros, y que da resultados seguros, es la destrucción de esos recursos. Las cosechas perdidas nos prometen una paz durable dentro de poco, y quizás los indios piden la paz antes del invierno. Ahora, el ministro, el ministro Echauren, en 1869, dice, Nuestro objeto es formar un cuadrilátero, teniendo al oriente la cordillera de los Andes, y al poniente la de Nahualbuta, para encerrar a los indios en ese terreno, lo cual exige sacrificios que se han sufrido desde que se principió esta ocupación. Bueno, esto va a ir en términos de guerra, creando un clima de violencia, Kutankán, se dice Mapudugún, y va a dar un fenómeno que es bueno tenerlo presente para nosotros, no en nuestra percepción de lo que pasó, que es o son los genocidios. Nuevamente vuelvo a Meñilhueno, dice, en noviembre de 1859 llegó Villalón, otro intendente, y el día 24 de la noche se apareció en nuestras tierras trayendo mil hombres y mostrando cañones, y se les dejaron caer a los mapuches boreanos, rauquininos y murchenos, y les robaron todos sus animales, que no bajaría su número de 9000 caballos, yeguas, vacas y ganados de juno, y les quemaron sus casas, y llevaron cuanto encontraron en ellos, porque alcanzaron las familias que iban a esconderse en los montes, los indios viejos, las indias que no pudieron llevar, las degollaron como perros. El mismo salvo hizo degollar un indio, y después de muerto pasó a la casa, y se llevó el costal de prendas de plata que tenía, y el ganado que cargó al cogote de su caballo. Se llevaron algunos cautivos para venderlos, después se arrancó con todo el robo hasta Santa Bárbara. Bien, hay muchos testimonios de este tipo, decir nomás que el genocidio no es solo la dimensión física de la población, sino también su fragmentación, su dispersión, su intención de discontinuarla en el tiempo y en el espacio. Y de eso la historia está llena en adelante. Es lo que se llamará también la erradicación de la Araucanía, el indígena, la pos-erradicación, que pueden ser situaciones también concebidas bajo estados de posguerra. La tesis de la pacificación o de la ocupación, se acompaña de un concepto que es el de la civilización. ¿Cómo se construye eso, no? La civilización ante un bárbaro salvaje. Miren lo que decía Begoña Baquina, que se nombró. La conquista del indio es esencialmente como lo ha sido en Estados Unidos, la conquista de la civilización, de lo que se trata es de ocupar el territorio araucano, es decir, de su conquista, la amplia solución de esta cuestión. La palabra conquista, le he hecho en alta voz, y la repito otra vez como un eco de mi conciencia de ciudadano, como una inspiración de mi patriotismo. De lenda arauco, en latín es destruir, ¿no? Arauco. Los propósitos que por el proyecto se persiguen son de ocupación progresiva, de invasión, de conquista. La conclusión definitiva de esta contienda, no más fronteras, no más cuestión de arauco, no más barbarie. Bueno, esto, echa por abajo esa idea, ¿no? De una simple ocupación y una pacificación, y muestra el lado oscuro que se ha querido ocultar. Pero la dirigencia, los intelectuales, Mapuche, como Manuel Manquilef, lo recuerdan, ¿no? Dice Manuel Manquilef, pasaba el asistente del general y salía un filtro de una ruca. Partía entonces a avisarle al general de que los indios se habían subebado y tras ello el castigo y el arrebato de miles de sus animales, que iban a incrementar la fortuna de esos pacificadores. En todas las placas existía un corral anexo donde se marcaban todas las noches los animales conquistados en el día. Reclamaba al indio, se le negaba fueran sus animales los recién marcados y se le ahuyentaba, diciéndoles que eran los ladrones que le querían robar los animales a su general. Entonces, esto que estamos viendo, el genocidio y la ocupación que le llaman, que es el despojo que va a comenzar en adelante, va a crear una situación que para nosotros es importante tenerla como un diagnóstico y es lo que llamamos una situación colonial. Y ahí hay que precisar, no, esto del colonialismo interno y los colonialismos de asentamiento. Es decir, el Estado se apodera de nuestro territorio y se instaura como un único poder reproduciendo sus instituciones, desconociendo las existentes, a la par que puebla con colonos nacionales y extranjeros nuestro espacio, como ya lo venían haciendo los territorios del Futra Huijimapu desde mediados del siglo XIX, desconociendo sus propias normativas. Bien, resumo, un aspecto, ¿no?, de esta historia. A ver, el territorio Mapuche es extendido en el tiempo y toma todo lo que es el Chile central actual, sin embargo, por las guerras de conquista se crea un sisma, ¿no?, y mediante los tratados como el Parlamento de Quillen en 1051, se puede reconocer y mantener los territorios al sur del mismo, en la parte norte, se construyen, ¿no?, los pueblos de indios que ya se mencionó y la gobernación de Chile. Estamos hablando de que la corona se embolsa 20 millones de esas hectáreas y 10 quedan, ¿no?, reconocidas para el pueblo Mapuche en estos tratados. En 1810, cuando empiezan los procesos de emancipación y la trilogía, ¿no?, de ciudadanos, propiedad privada y libertad de comercio, empiezan a plantearse intervenir sobre esos pueblos de indios, pero hay que reconocer que bajo los gobiernos de O'Higgins y de Freire, los directores supremos, se reconoce la independencia y los tratados que se sostienen con el pueblo Mapuche a través y entre otros del Parlamento de Yumbel de 1823 y de Tapibue de 1825. Resumo, el asunto de tierra, ¿no? Entre 1860 y 1865 se libra la guerra y crea el fenómeno del despojo. Primero, se arrincó al Mapuche en reducciones, se dijo, dejando en promedio 6 hectáreas por persona. Se entrega los títulos de Merced, 500.000 hectáreas en total quedan. Reconoció una propiedad indígena del Futaguyi Mapu a través de títulos de comisario, aunque luego los desconoce en las ocupaciones de hecho, ¿no?, que hacen los colonos alemanes y chilenos en la provincia de Valdivia o son Nuyankigüe. Vende, concede, reparte tierra con Mapuche viviendo en ella, siendo expulsado violentamente, casos de Panguipu y Forragüe, favorece y origina la gran propiedad de estos fundos y haciendas. Se deja tierra para sí que hoy administran bienes nacionales, CONAF y otras reparticiones. Dictó leyes de propiedad austral que legalizaron el despojo al entregar títulos a quienes estaban asentados en las tierras no importando cómo. El término baldío que invisibiliza el territorio Mapuche lo usa en particular para tranquilizar su conciencia y la opinión pública. Las crónicas del Parlamento de Goscos que recordaron acá lo retratan muy bien. Entrega tierra de colonos más capitales de inversión, también se dijo. Se beneficia a militares, ¿no? A los jefes de cuerpo se les dan 200 hectáreas, a los sargentos mayores 150, a los capitales 100 y a los demás oficiales subalternos 50, a los sargentos y cabos 20 hectáreas de todo eso. O sea, el despojo es continuo y constante. Bien, esto generó este movimiento del cual ustedes ven una representación ahí en una de las imágenes y me vuelvo a la imagen para decirles que aún así las capacidades de gestión que tiene el movimiento lo llevó a golpear las puertas de las gobernaciones y pidió entenderse con ellos en los mejores términos interpretando las leyes australes, las leyes de erradicación, las leyes que venían desde el tiempo que se le conoce como las de comisario. Es pura gestión política, no hay inactivismo aquí y están esperando que el Estado les resuelva los problemas. En una fase superior, ese movimiento durante el siglo XX se propuso a través de la idea del indigenismo llegar al parlamento y lo logró aquí hay uno que es Venancio Coñopan junto con otros tres diputados más pidieron entre otras cosas tener una subsecretaría de asuntos indígenas que coordinara entre otros los ministerios de tierra, educación, economía y justicia. Ampliar la cabida de tierra para los mapuches es una pelea desde siempre. Contar con su sistema de educación y tener o reorientar los juzgados de indios que se usaban solo para dividir. A ellos le hicieron una campaña de querer dividir el país y los bajaron. Pero bueno, cuando eso se hace hay que buscar cómo y viene la presión y ahí empezamos a ver al final de la década del 50 cuando viene el proceso de reforma agraria luego cómo empiezan las presiones para acceder a la tierra. Bien, esto, termino esta parte histórica, se resuelve a través de los procesos de reforma agraria, se recuperan 170.000 hectáreas, se paralizan las divisiones de comunidades, se crean institutos de desarrollo indígena y fondos de beca y hogares. Sin embargo, el golpe revoca las tierras recuperadas, se terminan de dividir las comunidades, se confiscan los hogares y los fondos, no, para estudiantes se eliminan las condiciones de indígenas de la tierra y de sus moradores. Paso a la última parte y la última parte tiene que ver con mecanismos o formas de reparación al daño causado. Pregunta, ¿tiene reparación el genocidio histórico y en marcha hacia nuestro pueblo? ¿La devastación que ha generado la colonización y el capitalismo en nuestro territorio? Sería bueno que lo pudiéramos tratar de responder. En la CIDH, al menos, en la Corte Interamericana se han fallado temas de este tipo saliendo de ese marco legal, liberal y integrando también las visiones más holísticas para resolver conflictos mucho más íntegros. Considero que se deben proponer criterios que organizen los mecanismos de reparación. Uno fundamental es el de la participación. Sesionar en Guadmapo con la organización e institución de Mapuche con su base de apoyo y poder social. Esa dinámica debiera determinar los mecanismos. Entonces, no solo la convención debe determinarlo, sino el pueblo expresado, en toda su forma de organización. Se deben fijar criterios y ámbitos previos para ampliar el lente. Hay varios ámbitos de reparación que deben fundamentar las políticas públicas que esta vez conciben una situación colonial de convivencia que hay que superar a través de un horizonte libre y determinista. Los ámbitos y criterios deben ser o abordar lo pragmático bajar. La creación de universidades mapuches es una traducción al ámbito de la educación, por ejemplo, y trata de vincularse también con la idea del Kimel-Tugún, la educación propia mapuche. En el terreno estrictamente político, las formas de dirimir entre las voluntades que se expresan en los pueblos son los referéndum, es decir, una consulta libre y directa que permite con sus resultados replantear la política a seguir dejando los tutelajes y las representaciones forzadas en otros. Entonces, bueno, hay ámbitos, criterios, antes que definir los mecanismos. Los mecanismos se deben definir por la participación mapuche, a partir de Fudel-Tragún, Coyantún, así como lo hicieron los cuifiques ayeres en los parlamentos, ¿no? Al respecto, en 2023 se conmemoran los 228 años del Parlamento de las Canoas y el Bicentenario del Parlamento de Yumbel, el mismo año. Este, al igual que el Parlamento de Tapihue, que se conmemora, ¿no?, su Bicentenario del 2025, constituye en fechas próximas que debieran tenerse en la agenda política y sin apurarse, para ir ponernos a escucharnos y a encontrar los acuerdos bajo un diálogo profundo, refundador de la práctica de los tratados discontinuados por la guerra, el genocidio y la situación colonial. En el terreno de lo simbólico y de la memoria histórica, se debe asumir y plantear la eliminación de aquellos íconos y monumentos públicos que atenten a la dignidad de los pueblos, a nivel local, regional y nacional, por medio de los cuales se rinde honor a criminales de guerra que han quedado en la impunidad histórica sin asumir los traumas históricos transgeneracionales que generan hasta el presente. Los currículum en todas las instancias de la educación deben hacer eco de estas transformaciones y entenderse o complementarse con la institucionalidad mapuche. En lo que respecta a territorio, se refiere si o si debe transitarse por un proceso de restitución territorial. El Estado, si bien durante la reforma agraria hizo devolución de parte del mismo y luego los informes de comisiones de Estado como la Comisión de Nuevo Trato y Verdad Histórica, que sugirió la expropiación más que la simple compra como hasta ahora. Entonces, debe abordarse participativamente con los pueblos este fundamental aspecto de sus vidas y proyección hacia el futuro. Esperando que lo expuesto colabore al reencuentro de los pueblos que se comunicaron en lo que se llamó el despertar, estallido, rebelión y que hoy nos tiene aquí con la esperanza de descolonizar nuestra relación y avizorar un futuro que acoja al conjunto de los pueblos de Chile y al Guamacu, les deseo éxito en su quehacer y no perder de vista que nos debemos a ellos. De ahí nace nuestra fortaleza en nuestra unidad. Y simplemente les pongo estos dos mensajes de encuentros que se han hecho a nivel del mundo mapuche en cual ven el desarrollo y el desarrollo siempre lo ven de manera íntegra respetando la madre naturaleza y en conexión también con la sociedad chilena mientras opere el respeto que se llama CUMEFELEN y también recordarle que los derechos políticos y territoriales están en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU que Chile firmó así como el convenio de 69 el cual nos otorga el derecho a la libre determinación y el derecho de la autonomía y autogobierno como también a conservar y reforzar nuestras propias instituciones políticas, jurídicas y económicas chau to my muchas gracias 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 gracias